Bueno, quiero hacer este vídeo sobre cómo quitar un sticker de la guitarra. Lo hago porque tuve un sticker, lo hice de la mala manera y miren cómo quedó. Ahora, esto está mejor de cómo estaba antes, te voy a contar qué pasó y cómo hacerlo bien y cómo hacerlo mal. Bueno, si es un sticker como así de plástico, son fáciles de sacar. De repente los saco y ya. Ahora, si es que el sticker es de papel, lo que yo hago para sacar los stickers es calentar un poquito antes. No queremos quemar la guitarra, solamente lo pasamos por afuera y así el sticker sale más fácil. Ahora, en este caso salió limpio ya que recién puso el sticker, quedaron esas manchas. ¿Qué es lo que recomiendo yo para poder sacar eso? Doble de 40. Y con un paño suave, no queremos dañar el barniz, sacamos el pegamento que quedó. Y eso debería ser todo, nada más. Y ahí queda la guitarra bien. ¿Qué hice yo? Ocupé al principio colonia y lo único que hizo la colonia fue esparcir el pegamento por todos lados. No lo sacó, no lo sacó. Así que colonia no. Después ocupé acetona para poder sacar el esmalte de las uñas. No, no lo ocupen. ¿Por qué? Porque el acetona lo que va a hacer es comer el barniz y miren cómo quedó. Como les decía, esto estaba peor. Esto estaba mucho, mucho, mucho peor. ¿Y qué fue lo que pasó? Le eché acetona, empecé a pasar acetona así por ahí y quedó horrible. Como ven ahora. Entonces, ¿cómo mejoramos esto? Fui a un luthier y me recomendaron esta pasta, que es una pasta de pulir, que aquí en Londres la venden en todos lados, que se llama Pika. Es una pasta de pulir que está hecha para pulir metales, pero está suave. Entonces no daña mucho el barniz. ¿Qué hago para poder sacar esto? Echa un poco, o lo pueden echar directamente en el paño. Y empiezan a esparcir suavemente. Luego paso un paño de microfibra. Suave de nuevo. Suave es importante hacerlo suave. Y esto empieza a mejorar. De a poco. De a poco. He estado así como una hora. Pero ha estado mejor. Quiero destacar que esta guitarra con un acabado de nitrocelulosa y no de poliuretano. Entonces, creo que es un poco más difícil sacar las manchas de acá, como que la nitrocelulosa es un poco más pegajosa. Pero, nada. Espero que con paciencia esto quede brillante. Bueno, después de varias horas, este es el resultado. Para poder lograr este brillo así bien brillante, que le llaman el Glossy Finish, tuve que ocupar el pick. Pero muy suave, le echaba un poquito y luego pasaba con el paño, suave, 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 suave. Por mucho rato. Muy suave. Para poder lograr este acabado. Ahora, igual se ve algo ahí, pero, no sé, a mí ya me basta. Siento que eso ya está bien. Ahora, la otra cosa que ocupé para poder lograr este acabado ya así bien brillante, es esta acera. Nadario. Le apliqué dos capas y quedo como se ve ahora. No es como de fábrica, pero es suficiente para mí. No ocupen acetona para sacar sus stickers de sus guitarras. Eso. Chao.